Y hola como están compañeros, espero que estéis muy bien, bastante bien y en el día de hoy hablaremos sobre el equipo de Bronco de Caracas Pero antes recuerda dejar tu like y suscríbete a mi canal para cuando llegue un video nuevo te notifique enseguida El equipo de Bronco de Caracas será dirigido por el COAS Manuel Berrotirán Uno de los problemas de este equipo de Bronco en la temporada pasada fue que no supieron cerrar los juegos Pero hoy Bronco aprendió de sus errores y trajo ficha veterana para esos momentos clave de la partida Como puede ser el caso de Héctor Díaz, José Choncho Manaure y el gran Luis Julio De lo que podemos destacar del equipo de Bronco en la temporada pasada fue el jugador Gali Soho Entre ese juego promedió 15 puntos, 10,4 rebotes, 2,3 robos y 1,3 bloqueos La verdad es que este joven tiene mucho talento y veremos como le va a esta temporada con jugadores veteranos que le ayuden a cerrar los juegos El equipo de Bronco lo veo muy comprometido y como pueden ver está entrenando de lunes a viernes En la mañana y en la noche muy comprometido con el equipo La verdad es que veo el equipo muy bien y como pueden ver también se la ha visto entrenando en aire libre Ahora a continuación le mostraremos las palabras del profesor Manuel Berrotirán Buen día, por aquí Manuel Berrotirán, entrenador de Bronco de Caracas Haciéndole una invitación a todas las fanaticadas del equipo Bronco de Caracas La estampida basquetera, bastante contento con lo que he visto hasta ahora Y venimos con toda la fuerza para esta segunda edición de La Super Hola, soy Luis Julio, un saludo a todas esas fanaticadas de Bronco Este es mi primer entrenamiento, un seguimiento especial Estoy muy contento de estar acá, aportar todo mi experiencia a través de estos 20 años como profesional Viendo aquí un equipo que es bastante joven, que ha demostrado bastante en la liga pasada Y pienso que con mi llegada creo que va a ser un toque especial para hacer grandes cosas Me siento muy contento de estar aquí nuevamente y bueno, espero cumplir las expectativas de todos ustedes Hola, ¿qué tal? Les habla Héctor Miquel Díaz, jugador profesional de baloncesto En esta oportunidad me encuentro aquí con el equipo Bronco de Caracas Muy contento de ir a regresar al talón civil neenzolano En mi experiencia aquí en Bronco, ya la segunda, la que posiblemente en la primera edición de La Superliga Yo no pude participar toda la primera pandemia, pero gracias a la organización me tengo en cuenta Y me siento muy agradecido y contento de estar aquí en Bronco de Caracas Bueno, vengo a Porto de aquí a Bronco de Caracas Mi poca experiencia que he adquirido a nivel de arte internacional y baloncesto Este, un equipo joven me gusta Y es la segunda oportunidad que tengo que compartir con Manuel Luterán Ya la había hecho como jugador, ahora como entrenador Y me siento muy contento de estar aquí Estamos ansiosos de empezar la segunda edición de la Superliga Y gracias a Dios me he sentido bien, me he recuperado El cariño de la organización, del equipo ha sido muy bueno Me siento muy contento y me siento agradecido con Dios de estar aquí en Bronco de Caracas Un saludo a todas estas antivasqueteras de Bronco Que nos ayudan a apoyar, que nos ayudan a las redes sociales Can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe Ve, ve, ve All, ve Que nos diría Que se podría Se lejaba Se le esparía La funda se llenia A mí como decía Pero sólo quería Si te puedo Puente cale Hablaría Debrandula ¿Vein?